Nosotros decimos eso que nadie se atreve a decir Y bueno, esto es siempre el power Que siempre hay opresión Y hay que poner a los cabrones porque si no Va a subir todo, no va a haber agua en él Nosotros hacemos el cabrones No, 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 no Soy un perejo que no vaya a los grupos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Y nadie se daño porque nadie le interesa La gente, la gente que detesa Hay más gente que quiere, que quiere buscar Los milas para poder, poder Más uno te va a venir a coger Porque somos potencia mundial Somos poder con la vida La parte del piano Gigi,giigigi,giigi,gi,gi,gi,gi ,gi,gi,dish Amity,gi,gi,gi,gi,gi ικόga,gi,gi,gi,gi… Modente,ga,gi,gi,gi,gi,gi,gi,gi Gnò egi,gi,gi,gi,gi,gi Gnò ygi,gi,gi,gi,gi,gi,gi,gi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!